En un confuso incidente, un hijo terminó golpeando a su padre hasta el punto de dejarlo en la calle ensangrentado. El personal de Serenazgo tuvo que ayudar al adulto mayor, quien fue trasladado hasta el Hospital Regional de Cajamarca. Los vecinos de la cuadra 25 de la avenida La Paz alertaron de la presencia de un adulto mayor, que se encontraba ensangrentado en plena calle. Pero al tener la presencia de Serenazgo, se conoció que había sido su propio hijo quien le causó la herida al adulto mayor. Ya con la presencia del personal de seguridad ciudadano, el adulto mayor relató que fue su propio hijo quien le propició algunos golpes, generándole heridas en la cabeza. Finalmente, el herido tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Regional de Cajamarca para ser atendido de emergencia. Un caso que sin duda tendrá que ser investigado.